Entonces dije, ya bueno, voy a hablar, contactar para hacerlo público, pues no, para que ya la muchacha no se quiera casar tampoco. Está enamorada, yo creo que está enamorada. Entonces, si es que yo no le digo nada. Paula Arias chotea a Rabanal por infidelidad. Doy por concluida mi relación, por respeto como madre y mujer. La líder de su intentación terminó su relación con el exfutbolista después que una bailarina de Alma Bella mostrara sus chats con Eduardo Rabanal. Me dice, este, qué rico, me dice, qué rico, ya quiero que la tengas. No quieres hacer videollamada porque no me gusta estar mandando fotos, no, o sea, no. Y me dice, no quieres que vaya ahorita. Y yo le puse, ¿dónde estás ahora? Me puse Magdalena, supongo que ahí vivimos. Paula Arias envió un comunicado en donde aclara que terminó su relación sentimental con Eduardo Rabanal. La líder de su intentación expresó que después de ver la nota emitida por Magali, decidió ponerle fin al romance que tuvo con el exfutbolista. A lo largo de los años, debido a mi carrera musical, empresarial y artística, me convertí en una persona pública, gracias a los seguidores y público en general, que sigue de cerca mi carrera y la trayectoria de mi agrupación. En esta oportunidad me dirijo a ustedes como un ser humano, que tiene momentos buenos, malos, con aciertos y errores. Hoy quiero expresar y afrontar lo que siento y pienso en estos momentos. Al ver las imágenes emitidas por el programa Magali TV, por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina, doy por concluida cualquier tipo de relación con Eduardo Rabanal. No revelaré detalles, porque siento que se ha dicho lo suficiente en esta oportunidad. No hay excusas, ni justificación alguna. Pido a los medios de comunicación omitir cualquier tipo de comentario, ya que no daré más declaraciones, ni entrevistas. Espero puedan comprender este momento. Gracias a todos mis amigos y seguidores que me brindan su apoyo incondicional. Siempre tendrán lo mejor de mí, dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial. Escribió la cantante en su cuenta de Instagram. ¡Gracias!